NOSOTROS Ya más o menos por la madrugada, digo, los muchachos los perdí. Si se perdieron los muchachos ninguna que me pierde también. Y me saco el río porque no pude, hasta el puente aquí de la carretera, en el puente, y el río está chocando con el puente, ve, ahí me guino, en el puente, cuando me guino, me meto los pies por abajo al puente, pero bueno, ahí pude subir, subí al puente, seguí, cogí la carretera otra vez para el policlínico, y me volví a tirar para allá, porque yo dije, ellos tienen que estar aquí en La Vega, porque el río estaba ahí reculado, el río reculaba el arroyo, y ellos tienen que estar, allí me metí en la noche, y el castro llegó allí y se metió por ahí para abajo, por el cañón aquel de, que hay un camino, allí hay un camino que pasa por allá, con el fango hasta aquí, agarrió la familia de nosotros, donde se abrazó con el padre mío, y él le dijo al padre mío, que le hacía falta, donde le fueron a dar un cheque, al padre mío, el padre mío le dijo, comandante, yo estoy agradecido de esta revolución, y estamos, porque nosotros estamos agradecidos de esta revolución, pero lo que yo he perdido, usted no me lo va a poder dar, que son los nietos que tenía, se le habían perdido unos miles de pesos, que tenía el viejito guardado, y él me dijo, a ese hombre, devuélvele ese dinero, darle el dinero que se le perdió, y darle una casa, y no se la cobren, me dijo textualmente, yo le propuse de darle un crédito, a los damnificados del ciclón, darle un crédito, y no cobrarle interés, y él me dijo, no, cóbrele en que sea el 1%, pero no debemos darle un crédito sin interés, porque a la gente hay que costumbre, no es un problema de dinero, me dijo, a nosotros la revolución no le hace falta ese dinero, es un problema educativo, oigan lo que es Fidel Castro, es un problema educativo, si tú le das ese dinero y no le cobras intereses, es casi regalado, y si le cobramos que sea el 0,5%, el 1%, ellos se van a sentir más agradecidos, y además se van a sentir más dueños de su vivienda.